si a septiembre le falta la P claramente estoy en uruguay el vídeo es para ver qué es más caro uruguay o la argentina montevideo buenos aires vamos a aclarar la respuesta es obvia uruguay es más caro pero cuán más caro es vamos a ver voy a comparar algunas cosas por lo menos ahorran en la P que se yo cortarse el pelo cuánto está corte de cabello 9,90 corte de cabello en una barbería de barrio 3.500 pesos el maple de huevos 190 pesos uruguayos maple 2.850 obviamente es inevitable hacer la comparación con algo de mcdonald's porque porque es el índice mundial que tenemos con el Big Mac o sea es lo más fácil para comparar en todo el mundo voy a ver si hay máquina automática para poder hacerlo de manera fácil porque ahí hay un policía que me va a sacar 389 el mediano 4.35 el grande Big Mac mediano 6.200 combo magnífica 6.600 y al lado del Magas tengo un Starbucks que siempre tiene una oferta diaria dice café del día con mesa luna desde 205 con abocado toast 12.75 eso no tenemos allá mira acá estaba también pero no está el precio voy a preguntar a ver cuánto hola perdón te puedo hacer una consulta los precios de eso de esa oferta que es hasta el mediodía porque pensé que no estaba justo una apuesta que tengo con ese y el de la palta 2.500 este y el de la palta está 4.800 2.500 y 4.850 había no más con palta en uruguay tienen muchos autos eléctricos que en la argentina todavía no hay entonces acá debe ser mucho más barato conseguir uno de estos que lo que es en la argentina zanahoria 59 el kilo zanahoria banana de brasil de oferta 56 pero la de ecuador 109 banana no sé dónde es esta pero está bastante así es doble es la de ecuador favorita ecuador 1.319 el kilo está barata un tubo de pringles 238 pero no hay pringles acá en goto porque estas están 2.399 pero no son pringles una lata de atún los mitos en atún en trozos no en trozos no entero 2.89 claro este es más grande este no me sirve río de la plata pero no sale el atún del río de la plata desmenuzados los mitos en aceite entero 159 el de 170 gramos es este 159 atún 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 en trozos no desmenuzados tampoco atún en trozos no vamos vamos con el entero donde estamos atún natural 2.202 pesos pero estado farta 1.400 esto es raro justo este es un supermercado caro pero vamos a ver cuánto está la carne colita de cuadril 419 una colita de cuadril más premium oh no se ve nada 8.999 o sea 9.000 pesos el kilo colita de cuadril asado 369 asado la tira 4.600 el kilo picada 239 carne picada común 2.300 el kilo agua mineral más de un litro y medio 55 agua mineral litro y medio esta es más cara no 913 a ver una más barata villavicencio 7.48 esta oferta pero 7.48 vamos a quedarnos ahí cremón doble crema este lo tenemos tal cual está 7.24 el kilo queso cremón doble crema 7.749 el kilo estela artoa de litro 199 no estela de un litro no hay balama 2046 pero tenemos estela 2.380 coca cola litro y medio 137 coca cola litro y medio 1575 brama medio litro 66 brama de medio litro tampoco bueno se me complica así heineken de medio litro 1506 aceite de girasol 900 milímetros 900 centímetros cúbicos 120 aceite de girasol de 900 1804 aceite de oliva 250 nos vamos a comprar medio litro 469 pero el cocinero está 319 si el de medio litro aceite de oliva de 500 bueno podemos buscar el Morix 9500 pero también estaba el aceite cocinero 12.000 no 8.800 puré de tomate arco 44 puré de tomate arco la campañola 6.99 arco no pero este es el grande falta el precio 6.99 6.99 me quedo con ese porque ese está 8.20 la campañola estaba 6.99 es el mismo 6.99 tomate triturado río de la plata 6.99 6.99 la lata tomate triturado tenemos el canale esta oferta 700 pesos harina 4.0 cañuelas pero es uruguaya 69 cañuelas 4.0 no tenemos tenemos 3.0 pero no es lo mismo así que Morix favorita 4.0 8.76 cuánto cuesta la yerba en uruguay la favorita de muchos canarias un kilo 188 yerba canarias acá no hay no hay no hay no hay no hay si hay hay esta oferta mira 3.600 el medio kilo si en el trato brasileño entonces el kilo acá está mira 7.225 de oferta la canarias pero mira acá la taragüí 2.28 el medio kilo y la taragüí de 500 está 1.690 de la virginia por 25 74 de la virginia por 25 saquitos 6.99 dolce gusto 575 16 cápsulas dolce gusto acá no hay más pan lactal económico 109 ya hay un pan lactal blanco económico no veo pero está lactal que está 2855 pero bueno es con salvador no está el blanco no hay no hay más económico pan lactal artesano 152 pan lactal artesano pero que es caro 3.700 3.700 acá hay un pan económico chiquito si llevas 2.000 cada uno pollo 3 arroyos también uruguayo 206 el kilo kilo de pollo fresco 1849 papel higiénico simple una hoja texturado 55 por 30 metros 4 rollos esto es más difícil de comparar siempre son todos distintos y genol de 30 metros 2.349 pero vamos al max que acá tiene 90 me parece que en Argentina tiene 80 251 los 4 rollos es que en Uruguay era genial el 90 y acá hay de 80 y de 100 de 100 5.344 4 rollos 5.244 el de 80 kilo de papas 62 con 30 kilo de papa blanca 1000 action Uruguay super 75 50 premium 7808 el bus está entre 42 y 52 pesos más o menos 40 dividir por 40 dividir por 1200 como era quemado con este video quemado una alta producción grabado en dos países en dos capitales importantes del mundo en distintos lugares me tuve que anotar un montón de cosas capaz que en alguna de las conversiones me equivoqué sepan disculpar lo de Uruguay lo grabé en la primer quincena de enero los precios de la argentina los grabé el 31 de enero de 2024 lo hago con una aclaración legal porque por ahí me dicen que está bien está mal que este precio yo lo consigo mejor el otro ok perfecto hay algunas cosas yo me noté por ejemplo las pringles obviamente no se pueden comparar primera marca con cuarta marca la canaria creo que es lo único que encontré más caro en la argentina que en Uruguay luego la cerveza también es más complicado pero bueno básicamente mientras grababa en Uruguay pensaba qué es lo que podía encontrar del otro lado para encontrar la similitud de los precios lo dije cuando estaba ahí en la calle 20 de septiembre que era más era más caro es más caro Uruguay es más caro pero bueno en este video alguno va a decir ¿por qué no comparas los sueldos? siempre pasa lo mismo siempre alguno va a quedar disconforme sí obviamente los sueldos pero bueno es interesante muchos uruguayos están comentando los videos sobre los precios altos con el video de la pasiva que Uruguay está caro para los uruguayos también o sea que obviamente los sueldos obviamente son mucho más altos en dólares que en la argentina pero los uruguayos están diciendo que no lo suficiente como para afrontar ese costo de vida que están teniendo simplemente es un video comparando precios con la mayor cantidad de productos posibles cada uno lo toma como quiere como un entretenimiento a mí me quemó la cabeza señores señoras y niños presentes gracias como siempre por estar ahí adoré estar en Uruguay obviamente volveré varias veces pero esto era buscar algo distinto no muy turístico pero sí para tomar referencia en enero 2024 de cómo están las cosas entre los dos países que son no 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 no